Hola y bienvenido a mi canal de YouTube Este video es un poco diferente a los otros videos y el contenido, yo creo, por mis redes sociales Honestly, I just wanted to come here and quickly say that I'm not fluent in my Spanish But this is just for my practice and yeah, I did use a couple flashcards in between But that's pretty much it. Anyway, enjoy! Primeramente, me levantarse a 6 y media en la mañana Y después de esto, yo me cepillarse los dientes y prepararse para el día Yo ejercicio a 7 en la mañana y antes de esto, ahora Yo voy a limpiar Voy a limpiar mi habitación y mi cuarto porque es muy sucio Y sí, vamos a empezar Antes de esto, yo planeo mi día en mi libro Este es mi libro Este libro es muy importante para mí y mi trabajo porque yo uso este libro para comprender mi trabajo y qué es mi trabajo, cuándo es el tiempo para completar este trabajo y más Hola, mi entusiasmé y he pasado un poco de tiempo con mi madre Y ahora cepillarme el pelo Y ahora cepillarme el pelo Tengo el pelo, tengo el pelo liso Actualmente mi pelo es un poco de mojado porque me duché ahora sí Así, primeramente, yo uso este producto es un suero de Dr. King Después de esto, yo uso un crema Un crema hidratante Sí, un crema hidratante Me he usado este producto porque mi piel es un poco de dry Y este crema es mojado que es muy importante para mi piel en mi opinión Hola, ahora actualmente me he desayunado y bebo café con leche Este es el desayuno perfecto porque hay frutas y hay un poco de chocolate en mi bowl Y café, café con leche es muy increíble Así, después este desayuno Yo trabajo para mi tarea y otras cosas para mis redes sociales y más Y sí, gracias Adiós